Música Mi amor, mi amor, escúchame lo que te voy a decir Este tipo es un convicto muy peligroso que pasó mucho tiempo en la cárcel sin ver a una mujer Vi como te besaba el cuello Si quiere tener sexo no te resistas Hacé lo que él te pide Si se enoja nos puede matar a los dos Sé fuerte, te amo No, no, no me estaba dando un beso Me estaba susurrando algo al oído Me dijo que es gay, activo Y que le pareciste divino Dice que tenés un culito hermoso Me preguntó si teníamos vaselina y le dije que estaba en el baño Sé fuerte mi amor, yo también te amo Everybody's shaking ¿Sí? ¡Sí! Gracias.